La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral y aquí comienza la zona peatonal y en la calle de Regina. La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral. La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral. Hay muchos hostales, muchos bares, mucha vida nocturna. La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral. La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral. La calle de 20 de noviembre, ahí al fondo se ve la catedral. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 защicción. Eso es todo. Hacia acá Ahí derecho al fondo está Es la que se entra